Así es, el día de ayer hubo un deslave en el kilómetro 92 de la vía La Tacunga-La Maná, en donde aproximadamente existe 150 metros de material que bloquearon la vía, aproximadamente son 10 mil metros cúbicos, lo cual está prácticamente tapada la vía La Maná. Hay que indicar, hay que ser claros en este sentido, hemos operado directamente ya con la maquinaria del M-TOP, a nivel provincial y a nivel zonal, en donde tenemos trabajando ya dos excavadoras, dos palas frontales, cuatro operadoras de camino caminero y personal de apoyo. Importante indicar que en este momento se está trasladando el director provincial y la subsecretaria zonal a verificar el avance de obra. Está planificado que 72 horas esté tapada la vía. Es un tema muy importante que hay que indicar, pero también indicar que viene maquinaria directamente desde la zonal, desde Chimborazo, pero queremos por los dos lados empezar a trabajar. Como el campamento se encuentra al lado de La Maná, están trabajando solo por ese lado. En este caso la maquinaria que vendría de Chimborazo, perdón, y ojalá venga de Tunguragua, también trabajaría por los dos lados a la par. Una vez que se quiten todos los escombros, vamos a analizar si la mesa está afectada o no, para poder también ser intervenida de manera inmediata. ¿Hay una preocupación de que posiblemente esté afectada la mesa de la vía? Es una hipótesis, nada más, no se puede comprobar esto hasta que sea despejada en su totalidad los materiales. ¿En qué sector es el desrumbe? En el kilómetro 92, prácticamente ya media hora antes de llegar al Cantón La Maná. Ahora esto está afectando gravemente especialmente al tema del cáncito, de unir la sierra con la costa. Hoy todos esos vehículos se tienen que buscar vías alternas, especialmente en la Lua Santo Amigo. Así es, lo que pedimos es que busquen vías alternas, que por favor no hagamos transbordo. Es un tema muy peligroso, hemos pedido, estamos vigilando de que no se haga ningún tipo de transbordo. Lo que pedimos es que se ocupen las vías paralelas, ¿no? Tenemos la vía por Angamarca, tenemos la vía de Santo Domingo y tenemos la vía de Pucayaco. Entonces, empecemos a ocupar vías alternas, por favor. Ahora esto, gobernador, ¿está lloviendo por el sector que ha surgido este tema? Netamente es por el tema de clima. Está lloviendo y por eso se debe el deslave que existió el día de ayer. Ahora está esperando lo más corto posible habilitar la vía. Así es, hemos pedido que se habilite inclusive maquinaria de la zonal, que es lo más importante. Tenemos la maquinaria del campamento, tenemos maquinaria del EMETOP y tenemos maquinaria de la zonal, con lo cual queremos reducir los tiempos, que no sean 72 horas, sino menos. El día de hoy, pasado el mediodía, estará visitándome la subsecretaria zonal, el director provincial, para justamente darme un informe de los tiempos con los que vamos a restablecer la vía. Gracias.